El PSC pide la renuncia a Rajoy y Puigdemont si no pueden restablecer normalidad El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha instado hoy al cese inmediato de los intentos de impedir por la fuerza el simulacro de votación del 1 y ha pedido a Mariano Rajoy y a Carles Puigdemont que renuncien a sus responsabilidades si no son capaces de restablecer la normalidad. En una declaración en la sede del PSC, Iceta ha afirmado que ni Rajoy ni Puigdemont han estado a la altura, por lo que si no consiguen impulsar el diálogo deberían convocar elecciones anticipadas en Cataluña y España. Ha asegurado asimismo que ambos presidentes están obligados a dialogar para evitar daños mayores, y ha reiterado que la votación del 1 o, suspendida por el Tribunal Constitucional, no puede legitimar decisiones políticas relevantes. El dirigente socialista ha chacado la situación de hoy a la incapacidad por el diálogo de los gobiernos y a la decisión temeraria de la mayoría parlamentaria independentista de celebrar un referéndum unilateral ilegal, que tampoco ha recibido una respuesta política por parte del Ejecutivo Central. La irresponsabilidad de unos y otros nos ha llevado hasta aquí y no queremos que actuaciones policiales con uso de la fuerza puedan malmeter la convivencia que a pesar de todo siga absolutamente vigente en Cataluña, ha aseverado Iceta. El líder de los socialistas catalanes ha asegurado que hoy no se está produciendo un referéndum efectivo, vinculante y con garantías y, por tanto, cualquier intento de darle validez no tiene ningún sentido. Por ello consideramos inaceptable cualquier acción policial desproporcionada, ha dicho Iceta, que ha definido la votación de hoy como una importante movilización ciudadana. Iceta ha ofrecido la mano tendida a todos los que quieran sinceramente dialogar, sin excluir nada y sin prefigurar el resultado de la negociación, la cual debe culminar con un instrumento que permita votar a los catalanes con todas las garantías o al conjunto de los españoles en caso que se reforme la Constitución. No obstante, Iceta ha dicho que en caso de que los gobiernos central y catalán se impliquen de forma activa en la búsqueda de una solución, estamos dispuestos a dar estabilidad. Ni Cataluña ni el conjunto de España merecen esto. Hay otro camino, ha recalcado el líder de los socialistas catalanes, que ha llamado a la calma y la serenidad, pues el problema que tenemos entre manos, ha dicho, puede solucionarse con un diálogo sincero.